Durante el fin de semana en esta capital se desarrolló la jornada 20-0 en la que se clamó por la paz y justicia en el país. El evento contó con la presencia de la embajadora de los Estados Unidos y la rectora de la universidad. Un llamado de respeto y valor a la vida es el mensaje que deja 24-0 Honduras Vela por la Paz, jornada en la que participaron ciudadanos, organizaciones no gubernamentales y miembros de la comunidad internacional. Todos los hondureños y con apoyo de la comunidad internacional deben combinar para hacer un gran esfuerzo contra la violencia en todas sus formas, que sea de crimen organizado, que sea de ordinario en la casa, donde sea. ¿Está apoyando el gobierno de Estados Unidos para el combate de esta violencia que tantas víctimas ha dejado en el país? Nosotros apoyamos muchos programas contra la violencia, pero comenzando con prevención, con muchos centros de alcance que abrimos con la ayuda de las comunidades. El espacio público de reflexión llama a la población a unirse en contra de la violencia que afecta a la familia hondureña. Es una jornada para tener conciencia, para sensibilizar, para que no se quite el dedo del problema, la inseguridad del país. En eso estamos y esperamos que todo esto contribuya a que el país se levante de una situación lamentable, complicada y grave. Y los que hemos sido víctimas queremos otro país mejor, no queremos que los jóvenes pasen por lo que nuestros hijos pasaron. Sin distingos de edad, los capitalinos se unieron en la jornada en la que encendieron velas en memoria de quienes han sido víctimas de la violencia. Que haya investigación profunda en todos los casos que hay. Y bueno, esa es la idea, por eso estamos aquí. Creo que si todos los hondureños nos unimos, la situación en el país puede pasar. El gobierno no lo va a hacer todo, lamentablemente a veces hay otros intereses que no siempre son los intereses del pueblo. Y por eso como pueblo tenemos que alzar la voz y unirnos para que haya un cese a la violencia. Durante el evento Honduras-Vela por la Paz, 24 horas, cero homicidios, se desarrollaron actividades artísticas y culturales, que concluyó con la lectura de un manifiesto en el parque central. Vela por la Paz encendió la población de forma simultánea en nueve ciudades del país, demandando justicia para las miles de víctimas de la violencia. Fanny Velázquez, Telenoticias.